¿Qué pasó muchachos? Estamos en el turno 144 y la votación que sacaron para estar unidos en contra mía pues ha fracasado. También nos queda nada más un turno, el próximo turno tendremos Congreso Mundial, Congreso Mundial de las Naciones Unidas. Aquí hemos terminado el banco en el Cairo, creo que ya es importante hacer el edificio este de la... Este edificio porque cuando tengo el edificio este, la estupa, cuando tengo mi edificio, no sé cómo le llaman edificio... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el edificio? ¿Cómo se llama? Worship Building, no sé, el edificio como que de la religión. Me da 20% más de ciencia, 20% más de fe y de cultura a la ciudad, entonces es importante hacer este edificio este de aquí. Pero este solamente se puede hacer hasta que tienes el templo, así que por eso es importante ya hacer eso. Vamos a mejorar esta unidad, vamos a darle yo creo que... Yo creo que vamos a darle esta. Vamos a darle esta y vamos a avanzar para acá y vamos a seguir avanzando aquí. No sé si me vaya a dar los movimientos para saquear, no me dan. No me dan los movimientos para saquear, pero bueno. Vamos a seguir avanzando ahí conforme podamos. Aquí tenemos a Sun Tzu, que quedó desprotegido. Gracias a Dios no le pasó nada, así que vamos a saquear esto de aquí. Me gustaría también saquear esto de acá, es que no sé qué de, creo que da, creo que da... Aquí te dice que te da si lo saqueas. Pillar, pillar, pillar. No te dice que te da si lo saqueas, ¿eh? Aquí dice pillar, te cura. Te cura nada, entonces la verdad curación no quiero. Quiero ciencia, dinero o hueás. Mira, lo que sí voy a hacer es capturar este... Capturar ese señor y vamos a atacar... Es que no quiero atacar esta ciudad porque... Porque quiero saquearla. Quiero saquearla. Quiero saquearla antes de capturarla, entonces... Vamos a venir así para saquear esta mina. Y... Tenemos tres turnos, tres de movimiento. Yo creo que vamos hacia acá arriba para saquear esto de aquí arriba el próximo turno. Tenemos aquí a Timur. Al buen Timur. Creo que si lo ponemos aquí, le damos adyacencia a todos, perfecto. Y por acá... Vamos a ver, vamos a ver... Yo creo que vamos a conquistar a Madurai, creo que ya... Ya es hora, vamos a... Entonces, avanzar aquí un espacio. Vamos a atacar la ciudad, vamos aquí a avanzar otro espacio, vamos a atacar la ciudad. Y creo que vamos a conquistar ya a Madurai. Creo que la podemos conquistar con este señor, ¿no? Ahí está. Yo le dije a los Kree que vinieran a ellos a conquistarla, pero no quisieron. Quisieron que mejor la conquistáramos nosotros y que luego les tradeáramos. Entonces, pues eso vamos a hacer. Mira que este señor se apropió de dos constructores. Me cago en su puta madre. Yo quería esos constructores. Vamos a venir a saquear este distrito de acá al próximo turno. ¿Si está terminado o está en construcción? No, si está terminado, eh. Así que me va a dar oro. Y este señor... Pues que venga... Que venga para acá. A ver, si podemos, vamos a ayudarle aquí a golpear Patna. Para que ver si la conquista el próximo turno, eh. Aquí ya no tenemos... ¿Sabes qué? Debió haber movido a este señor antes, eh. Lo debió haber movido antes. Vamos a venir así. Vamos a venir así. Y vamos... De hecho, mira, acá tengo otro, eh. Así que podemos inclusive venir así. Y vamos con el señor así. Aquí en Madurai, ¿qué podemos hacer? Pues mira, podemos ayudarle a este señor empezando a reparar el granero. Por ejemplo, para que ya que le comerciamos la ciudad, ya tenga su granerito reparado. ¿Qué otra cosa podemos hacer? ¿Podemos saquear? No, pues que ya está todo ocupado todo esto, eh. Podemos empezar a ir hacia... Hacia el norte, hacia Mumbai. Para empezar a saquear esto de aquí. Y bueno, pues con este señor... Este señor es el que era médico, ¿no? El que es médico. Vamos a dejarlo aquí. A ver, vamos a... Es que la unidad no está lo suficientemente dañada como para notar un cambio significativo. O sea, quiero ver cuánto sana este señor. Pero no, la verdad es que, como les digo, no está lo suficientemente dañada como para notarlo. Vamos a reparar esta mina de aquí. Y Mitla le declara la guerra a la India. Bueno, pues parece que por el momento va a ser todo, señores. A ver, el próximo turno tenemos congreso. Vamos a ver de qué se tratan las propuestas. Por el momento, vamos a dejarlo por aquí. Y nos vemos el próximo turno.